Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de la familia de Guatemala y hoy nuevamente estamos cocinando hoy vamos a cocinar o voy a cocinar unos hot dogs, pues de que ratos querían que cocinaran hot dogs bueno hay diferentes clases de hot dogs, verdad, todos cocinamos muy diferente yo lo voy a hacer a mi manera o los hot dogs tradicionales de aquí que los venden en las calles en unas carretillas, verdad, de perros calientes, si perros calientes, porque así les dicen también conocidos como perros calientes y hay otra clase de hot dogs que también venían aquí en San Antonio, pero yo voy a hacer tipo perros calientes entonces pues hoy vamos a comer eso como refacción o como cena, les voy a mostrar que es lo que voy a preparar y pues me dicen ustedes si quedan bien o no quedan bien, verdad, así que muchas gracias por sus comentarios que dejan en cada video que yo hago de cocina, gracias por sus consejos, gracias por su punto de vista o me dicen que ustedes cocinan diferente, muchísimas gracias, entonces pues les agradezco ahí bastante que siempre pues estén viendo nuestros videos, les voy a mostrar yo como los voy a preparar y de qué manera los hago o por qué los hago así, entonces le voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes también puedan ver bueno, aquí tenemos las salchichas, yo apago las salchichas en, bueno, les doy un hervor en agua caliente entonces ya aquí las tenemos, ya están cocinadas, o sea como un hervor nada más y aquí están los panes, yo usé de estos, estos que están aquí, super hot dogs entonces los voy a calentar en el microondas para que se ensuavicen un poquito lleva las salchichas, estas salchichas para hot dogs son grandes, creo que tienen queso adentro aquí tengo el repollo, que el repollo es raspado, hay repollo hecho con cuchillo y hay raspado, pues este es raspado y los hot dogs son bien sencillos de preparar, o los perros calientes, super sencillos nada más lleva pan, salchicha, repollo, mayonesa, salsa, mostaza, chile que no puede faltar y solo, solo, solamente eso entonces yo uso esta técnica y van a decirles porque lo echas en bolsa pero fíjense que aquí el hoyito de esto es muy grande entonces sale mucho y a mí me gusta que la línea del hot dog salga finita igual este de la mostaza, igualmente el de la mayonesa entonces yo hago mis bolsitas así o sea, la salsa la coloqué aquí y le hago un pequeño hoyito para que salga así bien finita igual lo hago con la mayonesa que es también de esta mayoliva entonces también lo hago así entonces ya sale bien finito igual lo hago con la mostaza entonces es como una técnica, verdad como algo personal que yo así lo hago porque así me gusta entonces ya tengo aquí todos mis ingredientes esto lo voy a escurrir ahorita eso solo lo apagué raspé mi repollo y le dejé caer agua hirviendo entonces ahí se está como que apagado, verdad no lo puse a hervir porque el repollo se cose súper rápido y no me gusta que vaya de una vez 100% cocido entonces pues ya tenía tiempo de no cocinar así cositas, verdad como, como, qué como snack o como algo para galguear, verdad entonces esta noche vamos a hacer esto entonces aquí tenemos ya todos nuestros ingredientes ya solo voy a escurrir el repollo y ya están las salchichas voy a calentar mi pan aquí está compré más pan porque somos varios, verdad somos bastantes aquí entonces ya tengo todo listo entonces vamos a hacer una pausa para poder escurrir el repollo y poder calentar nuestros panes en el microondas y pues ya van a ver yo sé que hay muchas clases de hot dog muchas clases de perros calientes hay unos que le echan queso, frijoles, hay chili dough bueno, tantas cosas pero este es como que el tradicional o el más común digámosle así bueno, entonces y aquí pues ya también ya tengo colocado mi café que no me puede faltar aquí está mi café y hoy para el almuerzo preparamos un caldito de pollo con fideito porque pues ya ven que Dani está enfermo entonces está recién operado entonces pues hicimos algo así que él pudiera comer y le cayera bien, verdad entonces preparamos un caldito de pollo es de pura pechuga por la grasa y pues sí puede comer de todo o sea, Dani puede comer de todo pero cuando se pueda no comer grasa pues hay que hacerlo para cuando coma grasa pues no sea solo grasa, grasa, grasa entonces a él de él le vamos a echar algunas cositas para que no le vaya a hacer daño entonces vamos a hacer una pausa y volvemos vamos a ver cómo quedan los hot dogs ya llegué yo aquí a ver cómo hace los perros calientes la Lesslie ya le voy a comer, Ronnie bueno vamos a preparar el primero vamos a agarrar un platito ya nos lavamos las manos para poder cocinar vamos a ver nos ponemos y abrimos por otro lado el pan bueno aquí lo primero que hacemos nosotros es calentar el pan en el microondas ya está calentado haremos una salchicha se tiene que estar entre el agua porque no se ponen feas colocamos la salchicha vamos a ver si pasas la prueba para poner en tu negocio de perros calientes bueno y la gente que está viendo este video que diga si pasa la prueba a Lesslie o no por eso yo digo a cada quien a su manera de cocinar antes de que me echen el riata me adelanto yo bueno le da gusto también del cliente el repollo yo le he hecho un poquito de sal y un poquito de mayonesa ahí y venimos aquí va voy a hacer de cuenta que yo soy el cliente que va a querer que va a llevar tenés que decir este cliente quiere con todo porque sé que come con todo mis demás clientes ya me vienen a pedir gustos no yo remo con todo ahí está miren eso les decía de hacerlo mi táctica de hacerlo en bolsa porque aquí miren como sale cambio si lo hago con la bolsita como que se sale demasiado bueno con chile sin chile no eso ya se lo he echado porque ya sabe bueno si quiero pero yo le voy a echar bueno hierro caliente aquí lo pueden ver sencillos y fáciles de hacer realmente son sencillísimos eso no se cose la salchicha como les decía en un principio se raspa el repollo se apaga el repollo con agua caliente se le puede dar un toque de aguacate ya es es tu tu forma de comer revuelto pero yo si lo como así yo eso ya si voy a querer le echar chile aguacate tomate cebolla hierbabuena si lento porque hace como comer vos es que yo soy bien aguacatero yo a todo le echo de aguacate yo si no revuelvo mis comidas si el aguacate va donde quiera porque vieron que va mucho combina mucho con muchas comidas pero en este caso si no o sea no me gusta pero como les decía de un principio verdad ya es al gusto del cliente si a Ronnie le gusta aguacate le voy a echar unos pesos de aguacate ahí encima si yo si o si el quiere chile marianita no le gusta con repollo a ellos le gusta la salchicha salsa marianita y mostaza al Danny le gusta solo la salchicha y la pura salsa o sea pues les digo muchos van así uy no come nada pero entonces es algo a mi si me gusta así como es con todo repollo salsa esa mayonesa de mostaza dale una probadita pues entonces ay no me gusta comer en cámaras pero vamos a comer y arrembúgala 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 está bien rico ustedes y a mi que no se me lavaba aquí de este lado miren esto engorda yo sé que van a decir Lesslie pero no lo comemos de diario créanme comemos si de veces diario no más no hombre no en serio ustedes no comemos diario esta clase de comida teníamos cuantos meses sin comer un fotógrafo teníamos como dos o tres meses si si teníamos mucho tiempo no acostumbramos a cocinar así lo hacemos hoy lo hacemos entre dos meses no lo acostumbramos a comer porque sabemos que son puros carbohidratos verdad o sea el pan la mayonesa salsa mostaza todo eso engorda y entonces sacamos la manera de no comer lo seguido solo mañana otra vez no son bromas solo si sobra desayunamos otra vez no hay que tirar la comida entonces se recalienta lo comemos recalentado volvemos a hacer otra pasada de hot dogs y sobró hot dogs a modo de de ahorrarnos de que se acabe y a modo de que se acabe y no se tire así que entonces no vamos a hacer otra mordida yo sé que a muchos van a comentar ahí que se les antoja es bien rico están bien ricos ¿por qué? porque vos lo hiciste porque yo lo hice así que aunque estén feos para mí tampoco y para mí también no no es que sea Leli la que cocina pero sí me gusta que le da buen toque a la comida no Rony siempre ha sido muy sincero conmigo y no es que sea mi esposo verdad porque ya es mi esposo oficialmente estamos casados todo nos falta por la ley de Dios verdad algún día primero Dios también miren va a decir amarrado cuando le vieron a la niña le digo la niña ahorita no ponételo son bromas estamos enlazados ahorita estamos enlazados me terminé de echar la soga el cuello ustedes entonces piensen las veces no son bromas no en serio Rony siempre ha sido muy sincero con lo que es mi comida él me halaga bastante y eso me hace a mí a que me gusta cocinar y sentirme bien verdad porque ya vieron que hay hombres no todos pero como que no aprecian la gastronomía de su esposa verdad o si está rico pero no les dicen verdad no les dicen está rico verdad o algo así o sea como que no le dan el crédito verdad entonces la verdad que eso no está bien porque es bueno que le digan a su esposa que rico te quedó sino que hay hombres que a veces no y Rony si tiene eso conmigo verdad que lo que yo compre si no me salió uno le dice ah le faltó un poco de sal y es sincero conmigo y si es una comida sencilla él no me pide gustos aquí él come lo que caiga realmente verdad él no me pide gustos para comer si comemos carne comemos carne y si no pues comemos que un mirarrón y vamos a comer una sopa instantánea porque ya no me dio tiempo o algo Rony no entonces él no me descuente un poquito de nuestra vida entonces muchísimas gracias amigos espero les haya gustado mi receta súper sencilla y súper fácil y súper rápida de hacer así que hasta la próxima bendiciones adiós nos vemos amigos adiós adiós adiós